¿Qué pasa chavales? Aquí volvemos con Miss 4 Revelation parte número 11. Los dos palitos. Y lo dejamos aquí. Quiero transcribir este mapa porque creo que son los ríos. Y teníamos que cortar el agua que va aquí. Entonces voy a transcribirlo más o menos a lo guarro. A lo rápido más bien que a lo guarro. Entonces pongo esto aquí, esto por aquí, esto por aquí, aquí otro, aquí cruce de ríos. Que ahí es donde está el libro, justo aquí. Es donde nos lo dice nuestro querido amigo Sirrus. Ah, nuestro querido amigo Akenar, perdón. Vale, ya está. Más o menos lo tengo. Voy a poner aquí que es el inicio, aquí es el final y esto es lo que tenemos que cortar. Muy bien, ya lo tengo. Joder, ¿ha salido el sol? Qué curioso. Vale. Pues manos a la obra. Vamos a ver. Voy a ir hasta el final, que igual puedo ir... Igual me puedo teletransportar. Sí. Vale. Entonces. Vamos a ver si tiro por aquí. Aquí se... Ah, vale. Ahí, ahí está el primero. Me da el espíritu del agua. A ver, 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 a ver. Este es el cruce de caminos, ¿vale? O sea, que estamos aquí. Entonces tengo que cerrar la que está hacia allá. Que viene a ser esa de ahí. Ahí está. Se me pone la mano como para coger algo. Ah, vale, sí. Ah, vale, vale, vale. Eso es para coger el fuego si... Si nos toca el espíritu del fuego. Que creo que es bastante aleatorio. Vale, y aquí nos fastidia. No podría ser tan fácil, claro. Al estar roto esto no lo podemos cerrar. Que cerrando este nos valdría. Así que tenemos que cortar... Joder, los tres... Que llegan a este. Bueno. Bueno. ¿Puedo? Sí. Pero acá ahora sale por los dos, ¿no? Sí. Nada, entonces vamos a dejar cerrar... No, a ver, entonces... No entiendo, no entiendo lo que acabamos de hacer. Vale, este yo no quiero que dé... Vale. A ver. Este lo acabamos de cortar. Vale. Voy a ir apuntando porque si no... Si no, se me va a ir la olla. Y luego no me voy a acordar de lo que he hecho. Vale. Ahora tenemos que cortar el siguiente que está justo aquí, debería. ¿Ahí? ¿Más lejos? Muy lejos me parece. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A qué él será? Joder, no sé. Me parece súper lejos. A ver. A ver, que por qué me... Ah, vale. Vamos a ver, tenemos que cortar... Este de aquí, el que va por aquí. Por lo tanto... Vamos a ver... Si me puedo poner... No me deja. O sea, yo me quiero poner detrás para poder moverlo. ¿Lo puedo mover más hacia allí? No. No entiendo muy bien lo que tenemos que hacer. A ver, espera un segundo, que creo que abajo tiene... Alguna palanquita que activar. A ver, baja, por favor. Ah, vale, allí, allí tiene una especie de cuerdecita. Ah, esto es. Porque está... Ay, vale, creo que tenemos que sacar el chisme primero. Del engranaje. Para que pueda girar libremente. Vale, fuera. Ya está. Vamos a ver. Me vuelvo a poner allí. Vale. Dale calor. Vale, acaba de cerrarla, que no quiero que cierre. Porque esta va hacia allí. Que sí, esto es el norte. Es que vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, vale. Vale, hay dos ríos. Y estos se juntan aquí. Estos se juntan aquí. ¿Y el otro dónde va? ¿Qué hace? ¿Queda toda la vuelta o qué? Ay, ah, no, va. Ah, esto está vacío. Ah, pero este es el otro, el que he cerrado antes. O sea, a lo mejor no lo estoy... ...llevando muy bien. Ahora me acabo de perder. Me ido por otro lado. Muy bien. Vamos a ver. Ahí, vale. Vamos, vamos. Vale, voy a hacer lo siguiente. Voy a... ¿Qué es esto? Ah, estos son los engranajes, ¿no? Sí, vale. Vale, vale, vale. Vale. Entonces, si mi idea es la correcta, que seguramente no lo sea, no nos vamos a engañar. Esto solo tiene dos movimientos. O sea, hacia aquí, o hacia el medio, o hacia aquí. O sea, no tiene más. Yo pensé que podríamos jugar en sacarlo, moverlo desde fuera el cacharro este para poder moverle un engranaje más. Pero parece ser que no. Así que vamos a tirar de nuevo del tirador. Y este se cierra, ¿no? O no se ha cerrado, porque ahí sigue pasando agua. O sea, esto es para abrir. Y le abrimos dos puntos. Y en medio, ¿qué es para cerrar, quizás? Este, el segundo. Es que no, 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 no. No comprendo. Vale. Lo ponemos aquí. Vaya liada, vaya liada, vaya liada que me estoy pegando. A ver, lo ponemos en medio. Vale. Es un poco prueba, ensayo, error. Pero la verdad es que no tenemos ninguna pista realmente. Esto parece ser que funciona. Si miramos el mecanismo. El palo es esto. El bracito este. Cuando tiramos. Lo que hace esto es girar. Pero ahora el palo no está puesto en ningún lado. O sea, no está haciendo tope ningún engranaje. Sólo dos engranajes de subida y de bajada. Eso es. Ah, vale, lo que hace es... Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Lo que hace es girar la rueda. Con esto lo que hacemos es girar la rueda. En medio no giramos porque está en medio. Y en la otra punta tampoco. O sea, no sé si os iría a cerrar este. A lo mejor estoy equivocado. Que vuelvo a decirles, será lo más seguro. Es que claro, hay un tercer... Hay un tercer chisme. O sea, un tercer engranaje. Chisme. Esto no podemos tocar. Cago. Lo mejor va a ser ir hasta la zona donde tenemos que cortar el agua e ir mirando los ríos. A ver cómo están. Ah, es que este está parado. Este está cerrado ahora. A lo mejor lo he cerrado al final porque esto antes estaba lleno de agua. Vale, vale, vale. Entonces está hecho. Vale, lo voy a marcar. Está hecho. Vale, vale, vale. O sea, hay que abrir uno para cerrar el otro. Para cerrar el otro. Lo que pasa es que ese otro no tenía animación. Eso es lo que me había mosqueado. Espíritu del aire. Que sí. Adiós. Vale, pues eso lo tenemos. Uy, ¿qué es? Ah, espíritu del agua. Nos lo vamos a comer igualmente. Que sí. Adiós. Vale, entonces. Esta. Esta de aquí. Solo tiene dos. Solo tiene dos. Entonces no. No me guío yo, ¿eh? Vale, si cortamos esta. Vale, no. Espera, espera. Voy a cortar tal y como estaba porque esta ya la movimos, si no recuerdo mal. Si corto esa y el río que viene por aquí es que ya me he despistado. Ya no sé. Este es este. Vale, 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 vale. O sea, es el que vacía y ya creo que está bien puesto. Ay, por aquí no puedo ir. Pero se oye una especie de rueda. Vale. Ahora tenemos que cortar ese. Al final el mapa no me sirve de nada, macho. Porque ya no sé dónde estoy. A ver si yo la bifurcación me encontraré más o menos. Nada, nada. No te quiero ni ver. Que eres un pesado. Ah, la otra. Venga. Vale, esa es la bifurcación. Entonces, por aquí tendría que haber otra. Que sí, que vale. Aquí debería haber otro chisme de estos. O no. Que todo puede ser. No, aquí no hay. Vale, ya no estará todavía, ¿no? No, por aquí está llegando agua. Y por ahí no debería de llegar nada de agua. De todas maneras lo voy a comprobar. No vaya a ser. Que lo haya hecho y me empiezo a volver loco. Intentando quitar el agua que ya está quitada. No. Uf. Voy a caudal. No. Qué va, qué va, qué va. Este caudal lo tenemos que cortar. Entonces me faltaría... Pues yo no sé si quizás aquella de allí... Seguro, seguro, seguro. Ahora que lo estoy pensando, seguro. Por aquí no puedo, ¿verdad? Eso no sé si es que me están llamando a mí. No sé si habéis escuchado el... El cuerno. Vale, ahora quiero subir. ¿Puedo subir? ¿Me dejas, por favor? Joder, en serio. Vale, esto lo puedo abrir desde aquí. O sea, esto no hay problema. Vale. Salimos. Lo voy a cerrar. No sé por qué. Ahí estaba la palanquita para cerrarlo. Sí, yo creo que me estén llamando con ese cuerno. Porque eso antes no... No sonaba. Vale. Entonces ahora ya no podemos ir por ahí. Tendríamos que dar toda la vuelta. Bueno, que igual no hace falta tampoco. No voy a dar la vuelta, o sea, no voy a teletransportarme, que era mi idea, porque me parece que me están llamando con ese cuerno, que me está empezando a poner nervioso, también hay que decirlo. Y supongo que me contarán alguna historia. O a pedazo de flor, macho. Vale. A lo mejor es... A lo mejor solo es música ambiente también el cuerno ese, que tiene toda la pinta. Sí. Estas tías siguen el sueño. Y yo currando. Como un mamón. Vale, pues nada. Voy a... A dar la vuelta. Espera, voy a ver si me puedo teletransportar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, aquí. Me teletransporto aquí. Ahí está. Botando agua. Ahora sí tiene buena pinta. Ahora esto tiene buena pinta. Aunque por ahí sigue llegando agua, ¿no? No, pero por aquí llegaba el agua. Vale. Supongamos que lo tenemos hecho. Vamos a subir el aparato. A lo mejor me queda otra más que hacer, pero creo que no. No. Eso es. Vale. Lo que tenemos que hacer entonces, que no lo he hecho bien yo ahora, es bajar el... la escafandra con la puerta abierta. ¿Por qué? Porque cuando la bajemos ahora, se llenará de agua. Mantendremos el agua dentro. Cerramos la puerta. Ahora mismo está lleno de agua. Y ahora lo subimos. Vamos. Ahí. Entonces, ahora eso está lleno de agua. Y aquí tenemos unas escaleras mágicas. Perfecto. Ah, ja, ja. Vale. Aquí tenemos una... Ah, para cerrar la puerta esta, imagino. Vale. Voy a cerrar la puerta. Ah, no. He abierto una puerta. Ah, para poder entrar por esta, claro. Claro, claro. Ah, bien. ¿Cómo se abre esta puerta? ¿Puedo seguir dándole? No. Si ahora lo cierro. Ah, vale, no. Vale. O sea, el agua se ha ido por algún desagüe. Bueno, ahora quisiera, por favor... Por favor, abrir. Espera. Y si lo dejo abierto... Vacío la escafandra. O el recolector, como lo queráis llamar. Me meto. Bueno, espera. Primero voy a hociarla. Ahí está. Vale. Es... Ah, es más. La vacío. Sí, 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 sí. Supongo que hemos abierto un desagüe. Por lo tanto, lo vuelvo a cerrar. Lo vuelvo a meter. Eh... Sacaremos más agua, incluso. Ahora incluso podría abrir la puerta y meter incluso más agua. Pero bueno, vamos a ver. Sí, sí. Vale, entonces... Yo ahora cerrar la puerta no me sirve de nada. Lo que sí que tengo que hacer es coger ese poquito más de agua que me entra en la escafandra. Bueno, en el recolector. Entonces lo que hago ahora es... Lo cierro. Vale. Lo subo. Ahí está. Entonces, ¿ahora debería estar? Sí. Más abajo. ¿Verdad? Pues no sé yo. No sabría qué decirte. Ah, sí, 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 sí. Un poquito más abajo sí que está. El problema es esto. ¿Cómo abro esto? Este engranaje no... No está sujeto a ningún otro. Por detrás, si acaso. O sea, por detrás, por el otro lado de la pared, me refiero. A ver, y este es el de... ¡Ay, mierda! Este es el de la puerta esta que se ha abierto solo realmente. Esto no, ¿no? No, nada de nada. Más escaleras quizás, que yo no he visto. No. Ahí va. ¿En serio? ¿En serio lo que he hecho abajo es abrir la puerta? ¡Ay, claro! Sí, ¿verdad? ¡Joder, macho! ¿Pero qué me pasa? Vale, entonces ahora lo bajamos. ¡Joder, claro! Está mal. Lo he bajado cerrado. Para que... Quitase un poquito de agua. Vale, ahora lo cerramos. Y subimos. Está sube cerrado, ¿no? Vale, sí. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. ¿Ahora estará abierto automáticamente? Sí. Vale. La verdad es que no se nota mucho más... Mucho más nivel, pero bueno. Vale, ahora estamos abajo del todo. Y aquí tenemos un nuevo puzzle, parece ser, y un recuerdo. ¿En serio? ¿De verdad crees que alguien descubrirá la puerta cuando llenemos la cuenca con agua de nuevo? Creo que no podemos correr ningún riesgo. Vale. Sé lo mucho que te gustan esos códigos de colores tuyos, así que tú lo diseñarás. Tengo otras cosas que hacer dentro. Seguro que es aquí donde tenemos que utilizar la grandiosa foto que sacamos en Chapitel. Justo. Vale. Pues vamos a hacer memoria. Que yo creo que ha sido la última foto que hemos sacado. Eso es. Creo que esto era aleatorio, este código, ¿eh? No lo sé, no estoy seguro. Me suena como que era aleatorio. Pero ya os digo que no os lo puedo asegurar. Entonces esto es morado, morado, rojo, rojo, rojo. Es bastante fácil de recordar. Y cian. Vale. Pues ya lo tengo transcrito. Ahora bien, ¿cómo funciona? Ah, vale. Vale, es esto lo que tenemos que hacer. Estos puntos los que tenemos que rellenar. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ya entiendo el juego. Ya entiendo el juego. Entonces, tengo que pasar uno rojo allí. Y estos son los cianes. Vale. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Paso este aquí. Este lo paso aquí. Este lo paso aquí. Después lo paso aquí. Y dejamos. Y el primero hecho. Ah, mira. Lo puedo hacer directamente. Vale. Morados. Morados que serán los rosas estos. Es lógico pensar. Luego estos dos rojos. Ah, vale. Mira. Uh. Hala. Uno más. Y falta. Ah, tengo los rojos justos, tú. Qué asqueroso. Vale. Este lo llevamos al otro lado. Porque aquí ya no vamos a utilizarlo. Ah, bueno. Pero este cian lo tenemos que quitar de ahí. Sí, 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 sí. A ver. Quieto, quieto, quieto. Quieto. Este lo vemos aquí. Vale. Este le vamos a hacer un huequito aquí. Ah, vale. Joder, caro. Si ahí está el morado también. Ay, madre mía. Que me centro en cosas que no tengo que centrarme. Vale. Entonces. Este lo ponemos aquí. Y el rojo. Va, no es difícil. No es difícil, eh. Vale. Ya tendríamos el rojo. El cian también lo tenemos. Y nos faltaría el último morado. Que también lo tenemos. Porque es este. ¿Ya está? Y el botón, imagino, ¿no? Y. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, compañero? Que lo acabo de hacer. Quizás esto no es morado. Lo tenía hecho, tío. No sé, igual no lo he hecho demasiado bien. Rojo. Lo pasamos aquí. Morado. Mierda. Rojo. Este lo paso aquí. Y este lo dejo aquí. Meto el cian aquí. El morado lo paso aquí. No, el morado tiene que ir. Ahí arriba. Así que espero un segundo. Ah, sí. Bueno, sí. Esto lo tengo que liberar. Lo voy a dejar aquí, por ejemplo. Mierda. Este lo paso aquí. Este otro lo paso aquí. Ahí. Ah, no, no, no. No puede ser. Estaba pensando en poner cada esto con tres colores iguales. Pero no, 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 no. No tenemos suficientes colores. Eh, morado. Faltaría el rojo. Y debería estar. Pero me temo que no. Porque vamos. He hecho exactamente lo mismo que antes. No sé, darle algún otro mecanismo. Tiene para... Ah, sí. Ah, no, no, no. Ah, no. Vale, 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 vale. Entonces ahora lo tenemos puesto perfectamente. A no ser. Esto aquí. Uno, dos, tres. Cuatro. Bah. Pues vaya, vaya mierda. Cagüen, cagüen, cagüen. A ver, voy a ir al centro. A ver si me dicen algo las... Las tipas estas. A ver, ahí estaba la tía dando de comer a los pajarillos. Que ya no está. Tenemos un recuerdo en su lugar. Sí. El mismo recuerdo. Creo que las apreciaba más que nadie de su familia. Incluyendo a Sirrus y a Aquelar. Que sí. Vale. Aquí siguen igual, ¿no? Sí, vale. Pues vaya historia lo de los colores. Yo pensé que sería fácil y sencillo. Porque tenía todo a la vinta. Oh, recuerdo. Desde la explosión, ¿no? En Serenia, la cámara del recuerdo guarda nuestra memoria. Para que generaciones futuras nos visiten en sueño. Las esferas vacías para guardar recuerdos se forman... Sí, esto es lo mismo que me han dicho a mí. Y la acudiremos con la recolectora. Pero si no la arreglo... Debo comprobar el alcance de los daños. Sí, venga, venga, venga. Va, 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 va. Vale. A lo mejor la tipa está en... En la flor. Pudiera ser. No tiene pinta. Uy. Esto es lo mismo de antes. Nada. Me parece que voy a tener que descubrir cómo funciona el puzzle de colores. Esto ya nada, ¿no? Ah, sí. Ah, no. ¿Sí o no? Sí, vale, vale. Los mismos recuerdos. Ah, no te preocupes, que ya los hemos visto. ¿Y si he ido a comprar el alcance de los daños? Ah, vale, ahí está. No la escucho nada. Hay una vieja de colectora que está en la cámara del recuerdo, que usaba mis ancestros. Abandonamos esa cámara porque estaba envejeciendo. Cuando eso ocurre, el pobre de su interior puede salir. Quizás... Podemos arreglarla usando las piezas de esta. Ah, vale, pues nada, hasta luego. Vale, aquí simplemente nos ha dicho... Anda, un recuerdo. Joder, el mismo recuerdo, en serio. Vale, simplemente nos ha dicho, o sea, nos ha informado de que existe otra recolectora. Y que podríamos ir a por ella. Parece un tío, aquello. Para arreglarla con las piezas, o sea, para coger las piezas y arreglar esta. Pero base que no. O sea, como ya lo hemos descubierto, incluso hemos prácticamente abierto la recolectora. Ah, esta era la que estaba tocando. Jodí. Jodí. Ahí estás. Mis hermanas dicen que eres un amigo. Pero si es así, ¿por qué todo va mal cuando estás aquí? La piedra de la vida desapareció. Alguien desvió la corriente y la sacó de la cámara raíz. Eres un extraño aquí. Y no puedes ni imaginar la amenaza que eso supone para mi pueblo. Sí, maja, sí. La cámara del recuerdo la necesita para sobrevivir. La alimenta, la mantiene fuerte y sana para que recoja nuestros recuerdos al morir. Sin ella, no volveremos a ver a nuestros seres queridos. Alertaré a la ciudad. Hay más piedras en las colinas del sur, pero se tarda en encontrarlas. Si es verdad que eres un amigo, ve a la sala de los espíritus y avisa a mis hermanas. Ah, vale. Hecho. Si aún están en suelo, tal vez ya lo sepan. Vale, vale, vale. O sea, que estará la pesadita que estaba tocando el cuerno. Que yo pensaba que era un cuerno. Vale, pues vamos a ir a la sala principal. Y a ver si las podemos despertar. Que va a ser que no. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí. Sí parece, ¿no? ¡Anda! ¡Qué susto! La madre que me parió. No debes temer. Joder. Mis hermanas y yo ya podemos hablarte. Menos mal. Ania nos dijo que necesitabas ayuda. Así que mientras tú investigabas esta manifestación física de Serenia, nosotras viajamos a su reino de reflejos. Un mundo donde nuestros ancestros son muy poderosos. Y que nosotros llamamos... Sueño. Pedimos a los ancestros que nos mostraran lo que le ocurrió a Jisa. Pero las revelaciones carecen de todo sentido. Creemos que es porque el mensaje va dirigido... A ti. Esto nos preocupó. Uy. Pues significa que debes viajar a sueño. Algo que no debe hacerse sin un... Guía espiritual. Naturalmente, encontrar un guía adecuado a tu verdadera naturaleza... Lleva tiempo. Pero para poder ayudarte, estudiaremos el tapiz de tus acciones pasadas. Por favor, coloca la mano sobre la tela. A ver qué nos muestra. Nos permitirá saber qué guía debemos buscar. Vale. Tenemos tres guías. Viento, fuego y agua. Y creo que también es aleatorio. Así que... Veamos lo que nos depara. Uy. Ojo. Ahí va. ¿Qué es eso? Es como agua con fuego. Joder. Ah, joder. Y me dice que ponga la mano ahí. Ahora, venga. ¿Nos quedamos sin mano o qué? Anda. El viento. Anda. Ah, no. Ah, el agua. Espíritu del agua. Creo que ya me tocó. El espíritu del agua. Más que del agua, de las pompas. Pero bueno. Menos mal que no es un juego de terror, macho. Joder. Un hijo del agua. Eso afirma el tapiz. Aprecias la belleza y la riqueza de la vida que te rodea. Confías en tu capacidad de éxito. Pero buscas ayuda cuando las respuestas se te escapan. Debes buscar un guía de agua para tu viaje. Ve al bosque de piedra y búscalo en los lagos donde habitas. El signo que ahora aportas atraerá su atención. Lleva la ofrenda que más agrade a sus sentidos y aceptará acompañarte en sueño. Muy bien. Pero la ofrenda solo es una. Cuando tengas éxito, entra en la cámara del recuerdo. Zanika te estará esperando. Vale. Esta tela ahora te pertenece. Haz con ella lo que desees. No sé por qué dice que pido ayuda cuando me atasco. Si no, aquí no hay sistema de pistas ni nada. Es raro. ¿Qué? ¿Puedo ya hacer algo? No. Sí, vale. ¡Qué místico! Se vuelve todo. ¡Venga ya! ¡Venga ya! Recuerdo que será exactamente el mismo que acabamos de vivir. Lo has hecho bien, Jisa. Ah, ¿no? Por eso, como reconocimiento de todo lo que has aprendido y siguiendo las costumbres de mi pueblo, te entrego este amuleto de los recuerdos. Que siempre encuentres sabiduría en sueño. O sea, que Jisa ya pasó por esto. Ella también era... También tenía el espíritu guía del agua, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale. Ahora tenemos que ofrecerle una ofrenda al espíritu del agua. El espíritu del agua ya lo hemos visto. Esta es la ofrenda. Pero ahora tenemos que encontrar primero el espíritu del agua. Ahí está el espíritu del fuego. Entonces primero lo tenemos que encontrar, pero no podemos llegar hasta él. O sea, ya recordáis que cuando nos plantábamos delante de cualquier espíritu, le mirábamos sí o sí y desaparecía. Esto tiene además una... ¡Ve que en serio, tío! Mira que me lo imaginaba, ¿eh? Cago en la leche. Lo dicho, esto tiene una dificultad añadida. Que es que las pompas que tenemos que coger como ofrenda, al igual que esto que es el fuego. O sea, que aquí tendremos que coger el fuego. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... Ahí está, ¿veis? Esto tiene una duración. Y si yo hago muy... Si hacemos movimientos muy bruscos con el ratón, Eh, se nos va Joder, macho, es que no se ven, tío Ya cuesta encontrarlo Un sitio donde esté O sea, verle desde lejos Para saber dónde está Venga, ¿ves? Es que Es la leche esto Ok, no podemos ir con la pampa Para atrás y para adelante Porque Porque no Porque dura un Un tiempo limitado Vale, si no está aquí Y ha desaparecido de la otra zona Solo puede estar en una zona más Pero no recuerdo cuál es Así que Al fuego Deberíamos poder escucharlo Antes de llegar Vale, aquí no es Entonces tiene que ser Hacia el otro lado Tiene que ser allí Y aquí Justo aquí No Vale, aquí es donde ha desaparecido Tiene que haber Una más ¿Qué será aquí detrás? ¿A qué es aquí? ¿Qué os apostáis? ¿A qué es aquí justo? Ah, no Vale Yo recuerdo que esto me costó bastante Que estuve suficiente tiempo Como para Mira El espíritu del aire Estuve el tiempo suficiente Como para aprenderme Las zonas donde aparecía Y yo recuerdo que eran Tres zonas Entonces al final ya Le cazabas el ¡Oh! Vale Vale, 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 vale Perfecto Aquí está Entonces ahora tendremos que encontrar Una zona donde haya pompas Y que esté cerca Ahí, vale Vale, igual lo podemos hacer a la primera No me lo creo Vale Ahora con cuidado Con cuidado Con cuidado Tendremos que ir Hacia allí Vale Hacia allí Vale Hacia Acá No, no, no Un poco más Un poco más Un poco más Son tres Tres zonas Tercera Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que sí Vamos, que sí ¡No! Un segundo antes, tío Pues ese es el problema Que entre que mueves muy rápido el ratón Y que se te gasta el de, pues no sé Échale 20 segundos Que habremos tardado 10, 20 Vale, era hasta el principio Donde lo hemos visto la primera vez Que, que sí Que sí Cago en lo tenía ya, eh Es que lo teníamos ya Y ahora no sé dónde está Vale, era cruzando esto ¿No? Porque ahí había pompas ¿No? No Pues no Pues no Vale, aquí también había otra zona Justo Vale, pues entonces Ahora voy a ir a la primera zona A ver si está Y si no está Hacemos la misma operación de antes Que es ir Coger las pompas del principio Y a toda leche Ofrecérselas Porque hay una planta aquí en medio Vale Aunque bueno Si está en este lado Desde aquí podríamos verle Exactamente Así que ya que estamos Vamos a intentarlo Uno Dos Sí Tres Tres Vale A ver, a ver, a ver Voy a coger esa de aquí Esa, muy bien Uno Dos Esta parece más sencilla Tres Y la última Cuatro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uh, menos mal Tenía que clicar encima Estaba esperando ahí como un imbécil Sí Vamos Sí Vale Ya tenemos espíritu Espíritu guía Perfecto Así que nada Vamos a llegar allí Y lo vamos a dejar antes de entrar en sueño Nos vamos a reservar para el siguiente capítulo Vamos aquí Ah bueno, me ha dicho que vaya a la cámara del sueño No a la... A esta de aquí Esta no A la cámara del sueño Vale, 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 vale Vale, entonces vamos Lo dejamos aquí Aquí mismo Vamos a dejarlo aquí A punto de entrar en sueño Yo creo Y el siguiente entraremos en sueño Y yo creo que puede ser el final El último, el siguiente Tiene toda la pinta A ver si descubro la secuencia de colores Del... Del puzzle aquel Y en principio deberíamos acabar Ojo, también esto tiene finales alternativos Intentaré sacarlos Creo que tiene solo uno bueno Todos los demás son malos Así como en el anterior En el 3Xile Que el sabedro nos pegaba Un martillazo Pero bueno Lo dejamos aquí Y continuamos en el siguiente capítulo Así que nada Mañana más Y mejor Venga chavales